Los movimientos populares entregaron una propuesta al presidente de la nación, Salvador Sánchez Serén, para reformar la ley del sistema de pensiones y que proteja el derecho de los trabajadores. Los detalles en la siguiente nota. En el acto central que reunió al sector laboral, su representación política, el FMLN, el gobierno encabezado por el presidente Salvador Sánchez Serén, fue presentada la propuesta de reforma a la ley de pensiones, una iniciativa que busca proteger a los cotizantes y jubilados, con una pensión vitalicia y digna, sin que esto represente un impacto al Estado, como ocurre en la actualidad. La clase trabajadora necesita y pide una reforma de pensiones que sea integral y que no siga con la misma lógica privatizadora en donde los costos son públicos, pero las ganancias privadas y que en el fondo es lo que ha provocado el quiebre del actual sistema. La propuesta fue entregada al presidente Salvador Sánchez Serén, al secretario general del FMLN, Medardo González, y a la jefa de fracción del Frente, Norma Guevara. Los trabajadores consideran que en el estado actual de la ley de pensiones, pone en desventaja al trabajador y al Estado, y favorece a los dueños de las únicas dos administradoras de fondos de pensiones que operan en el país. Existe la ineludible obligación constitucional para el Estado de garantizar una pensión vitalicia para toda persona cotizante. Dos, las reformas realizadas al sistema desde 1998 han sido incapaces de procurar un sistema autosostenible para los pensionados, provocando el aumento del endeudamiento público y el peligro del impago. Yo les pregunto a ustedes, ¿están dispuestos a permitir que ARENA regrese al gobierno? El presidente Salvador Sánchez Serén indicó que continuarán sus esfuerzos para que se respeten los derechos de los trabajadores, buscando pensiones dignas. Quienes privatizaron las pensiones fueron los gobiernos de ARENA y le pusieron una carga al Estado, que ahora el país está endeudado fundamentalmente por la deuda previsional. Es urgente, como ustedes llaman y como ustedes lo piden y como ustedes se pronuncian, de que exista lo más pronto posible una reforma al sistema de pensiones. El mandatario salvadoreño fue claro al señalar que no permitirán que siga favoreciendo a unos cuantos con alto poder económico. Los procesos privatizadores de los gobiernos del partido ARENA no han reflejado ningún beneficio para la población, principalmente para aquellos que siempre vivieron en la exclusión, señaló el jefe de Estado salvadoreño. Hay que recordar que estos gobiernos anteriores privatizaron la banca y esa banca la pusieron en función de empresarios nacionales, pero después los empresarios nacionales se le vendieron a las empresas transnacionales, quedándose con enormes ganancias, pero fueron los areneros los que privatizaron. El presidente también se refirió a la reunión de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, que iniciará este martes y cuya sede será El Salvador, indicando que aquí se buscará el camino al proceso que permita la paz en Venezuela. Por convocatoria del gobierno bolivariano de Venezuela, que quieren que se analice en la reunión de cancilleres la situación de Venezuela y se construyan caminos. Nosotros tenemos confianza y tenemos la seguridad que en esa reunión vamos a encontrar caminos. Incluso señaló que existen esfuerzos por permitir que sean los mismos venezolanos quienes encuentren el camino a la paz, tal como lo ha dejado claro la comunidad internacional y donde se ha sumado el Papa Francisco. El Papa Francisco que plantea que la solución en Venezuela es la búsqueda del entendimiento, es la búsqueda del diálogo y llama a la oposición que el único camino que tiene la oposición es dialogar con el gobierno, involucrarse en el proceso que iniciaron tres expresidentes de República Americana, España y Panamá. La CELAC realizará una reunión extraordinaria este martes en San Salvador para analizar el apoyo al diálogo interno en Venezuela.